En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1, 3, 4 y 5, 58 numerales 4 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 61, fracción 1, 199 numerales 1, inciso C, 2 y 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6 numeral 1, fracción 1, 10 numeral 3, 11 numeral 1, fracción 2, 12 numeral 1, inciso B, 13 numeral 1, fracción 2, 14 numeral 2, 15 numeral 3, 18 numeral 1, 29 numeral 1 y 30 numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Sociales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Para el día de hoy, 30 de diciembre de 2023, se convocó a las personas integrantes del 05 Consejo Distrital Electoral, a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente en modalidad virtual. Por lo que solicito, a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Con su autorización, consejera presidenta, esta Secretaría procede a pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, Araceli San Pedro Hernández. Si me permite, consejero secretario, observo que se encuentra conectada la consejera Olga Lidia Miguel Trinidad, quien por ser la primera ocasión que nos acompaña en esta sesión, procederemos a pasarle la toma de protesta correspondiente. Adelante. Ciudadanas, Olga Lidia Miguel Trinidad, consejera electoral de este 05 Consejo Distrital Electoral. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como consejera del Consejo Distrital ante este Consejo. Y protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Gracias. En este momento solicito al secretario proceda a pasar lista de asistencia, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, esta secretaría procede a dar, a pasar lista de asistencia, consejera presidenta Araceli San Pedro Hernández. Presente. Consejero electoral Gumecindo Aguilar Espinosa. Presente. Consejero electoral Gustavo López Tolentino. Presente. Consejera electoral Olga Lidia Miguel Trinidad. Presente. Consejera Carla Caballero Mireles. Presente. Y el único, eh, representación de los partidos políticos que veo conectado es el del partido Morena, eh, eh, Miguel Ángel Ramírez Regalado. Presente. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como las, a las, eh, representaciones de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como la representación del partido político que nos acompaña, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las once horas con doce minutos del día treinta de diciembre del dos mil veintitrés, se instala la presente sesión extraordinaria urgente e instruyo al secretario para que se sirva poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente, único, proyecto de acuerdo IEPCO-05-CD-003-2023 del Consejo Distrital Electoral con cabecera en Asunción, Ochitlán, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del 05-Consejo Distrital Electoral. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como la representación del partido político que nos acompaña, está en su consideración el proyecto de orden del día. Presidenta, me gustaría comentar algunos puntos para incluirlo dentro de la sesión, por favor. Hola, buenos días, representante. Hago de su conocimiento que se trata de una sesión extraordinaria urgente. Me imagino que los puntos que quiere comentar al respecto son relativos al acuerdo, ¿verdad? Sí, al respecto del acuerdo del contador del día. De acuerdo. Sí, me gustaría, por favor, presidenta, bueno, si de favor nos puedan explicar unos puntos. Primero, ¿cuáles fueron los criterios que se utilizaron para la elección del nuevo domicilio que ocupará el Consejo Distrital 05 con cabecera en Asunción, Ochitlán? Ese es uno, por favor. El segundo es si el domicilio cumple con las condiciones de seguridad para el material electoral y el adecuado desarrollo del proceso electoral, tomando en cuenta que el Consejo Distrital puede ejercer algunas facultades de atracción. Y como último punto, por favor, si se verificó que el inmueble cumple con un tema de imparcialidad para el desarrollo de una elección. Serían los tres puntos, por favor, presidenta. Claro, un segundo. Sí, si gustan se los puedo compartir por WhatsApp para que sea más, este, punto, ¿qué le parece? Sí, se lo comparto, soy el secretario. Sí, claro, gracias. Sí, con todo gusto. Está cargando mi WhatsApp. Debo un minuto, por favor. Gracias. 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 ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Gracias. Muchas gracias. Ya se los compartí, presidenta. Gracias. 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 Bien, dando atención al comentario emitido por la representación de Morena, tengo a bien responder lo siguiente. En cuanto a cuáles fueron los criterios que se utilizaron para la elección del nuevo domicilio que ocupará el Consejo Distrital 05 con cabecera en Asunción o Chixlem, fue, primero tomamos en cuenta la búsqueda de los inmuebles que se tenían que establecer como sede del 05 Consejo Distrital, tomando en cuenta el reglamento de elecciones, así como el anexo 5 que se refiere específicamente a las bodegas electorales, así como los elementos de seguridad que deberían contener. Por otro lado, el caso específico o especial en este consejo fue que le dimos especial atención a la situación de la accesibilidad a personas con discapacidad. Entonces, le dimos prioridad a los temas de inclusión, como en reuniones pasadas se había externado por parte de todos los que integramos este 05 Consejo Distrital. Por otra parte, la dirección de organización, así como la coordinación administrativa, avalaron los requisitos indispensables para la sede que nosotros propusimos y que ahora entonces se eligió como un nuevo domicilio. Bueno, sin embargo, con la intención de que se cumplan con los requisitos que se necesiten especialmente para la operatividad, pues se van a hacer algunas adecuaciones. Como este inmueble tenía otro fin, se dedicaba a otra situación, que es un salón de eventos, si bien es cierto que cuenta con las condiciones primordiales, también hay que atender ciertas mejoras. Mejoras que no ponen en riesgo el material y la documentación electoral. En el caso de la segunda solicitud, el domicilio cumple con las condiciones de seguridad para el material electoral y adecuado desarrollo del proceso, así es, tomando en cuenta que el Consejo Distrital puede ejercer facultades de atracción. Especialmente esta nueva dirección o este nuevo inmueble es bastante amplio, bastante amplio a comparación del que teníamos en un primer momento. Y luego entonces consideramos también los posibles consejos municipales que este Consejo Distrital tendría que ejercer en funciones de atracción. El tercer punto que refiere en cuanto a se verificó que el inmueble guardará una imparcialidad para el desarrollo de la elección. Así es, la persona propietaria del inmueble de la nueva dirección en la que vamos a ejercer nuestras atribuciones a partir del 2 de enero del 2024, pues es ajeno a cualquier partido político. Muchas gracias, Presidenta. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? De no haber más intervenciones, le pido a la Secretaría continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Con su autorización, Consejera Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales, integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar en forma económica, en forma económica, si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración, por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. ¿A favor del proyecto? Sí, muchas gracias. Voy a encender mi cámara. Sí, muchas gracias, ya lo escuché, Consejero. Muchas gracias, Consejera Presidenta. Esta Secretaría le informa que el proyecto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, esta Secretaría solicita permiso para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación del punto único del orden del día y, de esta manera, entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, Secretario. Con su autorización, Consejera Presidenta, Consejeras y Consejeros Integrantes del Consejo, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día. En virtud de que fueron circulados previamente, por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Muchas gracias, muchas gracias, compañeros. Consejera Presidenta, esta Secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, Secretario. Continúe con el desarrollo del día, por favor. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto único el proyecto de acuerdo IEPCO-05-CDE-003-2023 del Consejo Distrital Electoral con cabecera en Asunción, Nochizlán, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del 05 Consejo Distrital Electoral. Es la cuenta, Consejera Presidenta. Gracias, Secretario. Consejeras y consejeros, así como las representaciones de los partidos políticos, ¿está su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta el Secretario? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al Secretario someter a votación el proyecto referido, por favor. Con su autorización, Consejera Presidenta, consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, sírvanse manifestar en el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-05-CDE-003-2023 del Consejo Distrital Electoral de Asunción, Nochizlán, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del 05 Consejo Distrital Electoral, por lo que solicito manifiesten en el sentido de su voto de manera nominal. El Consejero Electoral, Gomesindo Aguilar Espinosa. A favor. Consejero Electoral, Gustavo López Tolentino. Prenda su micrófono, compañero. Demos un segundito, compañero, que prenda su micrófono. ¿No? Compañero Gustavo López Tolentino, el sentido de su voto. Prenda su micrófono, por favor. A favor. Gracias, compañero. Consejera Electoral, Olga Lidia Miguel Trinidad. A favor. Consejera Electoral, Carla Caballero Mireles. A favor. Consejera Presidenta, Araceli San Pedro Hernández. A favor. Consejera Presidenta, esta secretaria le informa que ha sido aprobado por unidad de votos el proyecto de acuerdo referido. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Consejera Presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como la representación del partido político que nos acompaña, tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día. Clausuro la presente sesión extraordinaria urgente, siendo las 11 horas con 27 minutos del día 30 de diciembre del 2023. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Gracias, buen día a todos. Gracias, feliz Navidad. Gracias, buen día. Gracias, feliz día. Gracias. 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 Gracias.